Y para comenzar a hacer nuestros moños Voy a comenzar marcando en mi primer vinil Y con la ayuda del molde vamos a ir marcando Yo tengo esta lapicera Ustedes pueden utilizar la que ustedes tengan Pero yo les recomiendo que usen esta Porque esta se puede borrar la tinta Si a tu vinil o a tu moño le llega a quedar tinta Perfectamente lo puedes borrar sin ningún problema Estas las encuentran en Walmart Así que voy a estar marcando todos mis viniles Con todos mis diferentes moldes Así de esta manera Sucesivamente con cada uno de ellos Recuerden que al final del video Les voy a estar dejando Un videoclip En donde les muestro Toda la gran variedad de moños que tengo Y también me pueden visitar en mi página de Facebook En Moñoland USA Este vinil amarillo me gusta muchísimo Porque si lo tienes expuesto al sol todo el día Durante la noche se mira muy bonito Porque brilla Ilumina muy muy bonito Y como pueden ver Aquí yo estoy utilizando diferentes colores de vinil Porque ya se acerca la pascua Entonces nuestros moñitos Van a ser hechos Para la temática de pascua Por eso estoy utilizando diferentes colores Una vez que terminamos de marcar Vamos a empezar a cortar Todo nuestro vinil Este tipo de material A la hora de cortarlo Le quedan como hilitos Entonces para yo asegurarme De que no se vaya a deshilachar Como decimos en México Yo me aseguro Y les recomiendo De que le pasen un encendedor Así como yo lo estoy haciendo Con mucho cuidado Para que nos quede perfectamente bien Yo me aseguro Lo que lo saco Lo que tiene que hacer Lo que tiene que hacer Algo Lo que tiene que hacer Gracias por ver el video. 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 Vamos a agarrar nuestra pinza y le vamos a poner un poco de silicón y lo vamos a pegar. Del mismo vinil que nos quedó vamos a tomar un pedacito del amarillo y vamos a poner un poco en la parte de en medio, lo vamos a pegar y esto es para asegurar el broche de nuestro moñito. Y así más o menos es que nos tiene que quedar nuestro moñito, miren se ve precioso. Y esto mismo vamos a hacer con nuestro segundo moño, el mismo procedimiento que hicimos con el primero. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno así nos han quedado nuestros hermosos moñitos, miren se ven preciosos. Ahora vamos a agarrar nuestra diadema de conejito y los vamos a poner en la diadema. Yo solo los voy a estar sobreponiendo con el brochecito así. Ustedes los pueden pegar con silicón si ustedes desean y no ponerle el broche. Pero yo lo estoy haciendo así para que mis clientas tengan la opción de seguirles poniendo los moños a sus princesas. Así que cual sea la forma en que decidas tú hacerlos, sé que te quedarán preciosos. Espero que les haya gustado esta idea el día de hoy. Si es así les pido que me regalen su like. No olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita para recibir notificaciones sobre cada video nuevo que yo suba. Compartan este video con sus amigos, con sus familiares y en sus redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.